Significado de encontrar cartas españolas en la calle Encontrar cartas españolas en la calle puede ser una experiencia sorprendente y enigmática. Las cartas españolas tienen una larga historia en la adivinación y el juego, y su aparición en nuestra vida cotidiana puede tener significados profundos. De seguro te ha llamado la atención, y no es casualidad. Aquí exploramos algunos de los posibles significados detrás de encontrar cartas españolas en la calle. ¿Qué significan las cartas españolas? Las cartas españolas son un juego de naipes que se utilizan para la adivinación y el juego. Se dividen en cuatro palos, oros, copas, espadas y bastos. Cada palo tiene diez cartas numeradas del 1 al 7, más tres cartas de figura, sota, caballo y rey. En el mundo de la adivinación, cada carta española tiene su propio significado simbólico. Por ejemplo, los oros se asocian con el dinero y la prosperidad, las copas con el amor y las emociones, las espadas con los conflictos y las luchas, y los bastos con la creatividad y la energía. Cuando encontramos cartas españolas en la calle, es posible que estemos recibiendo un mensaje relacionado con alguno de estos temas. ¿Qué significa encontrarse una carta Hawker? El Hawker es una carta que se utiliza en algunos juegos de cartas españolas, pero no tiene un palo ni un número específico. En la adivinación, el Hawker a menudo se asocia con la incertidumbre y el cambio. Encontrar este tipo de carta en la calle podría ser una señal de que se avecinan cambios importantes en nuestra vida y que debemos estar preparados para adaptarnos a las nuevas circunstancias. También podría ser una señal para ser más flexibles y estar abiertos a la incertidumbre. Significado de encontrar una carta boca abajo Encontrar una carta española boca abajo puede tener un significado diferente al de encontrar una carta boca arriba. En la adivinación, las cartas boca abajo a menudo se interpretan como un signo de conflicto o bloqueo. Encontrar una carta española boca abajo en la calle podría ser una señal de que estamos atravesando un momento difícil y que debemos prestar atención a los obstáculos que se presentan en nuestro camino. Por otro lado, algunas personas creen que encontrar una carta boca abajo en la calle es una señal de que debemos tomar un riesgo o una decisión difícil. Puede ser una señal para ser valientes y enfrentar nuestros miedos y estar dispuestos a asumir los riesgos necesarios para avanzar en la vida. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.